Mi nana pancha le da vuelo a la hilacha Le gusta la guaracha, la rumba y el danzón Ya con sus cuentas cumplió apenas los treinta Cuando Maximiliano llegó aquí a la nación Mi nana pancha se vive en las cantinas Armando tremolina con cuatres de jalón Y arma bola, se sube a la rocola Y saca su pistola más grande que un cañón Nana pancha, ¡Arriba! Nana pancha, ¡Abajo! Nana pancha, mi nana pancha le tope el cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Mi nana pancha cuando anda de parranda No hay nadie que le aguante poniéndose a tomar Y yo la viera moviendo la cadera Mi nana es de pantera también para pelear Y ya no hay día en que la policía A la comisaría la quiera remitir Pero ella nunca se deja y los insulta Y paga doble multa pero vuelve a salir Nana pancha ¡Arriba! Nana pancha ¡Abajo! Nana pancha Mi nana pancha le toca el cha-cha-cha Vacilón, que rico vacilón Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha Vacilón, que rico vacilón Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha Vacilón, que rico vacilón Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha Vacilón, que rico vacilón ¡Gracias!